hola qué tal qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes con una receta más que les voy a compartir ahora les voy a preparar unos deliciosos tamales de espinacas con queso que quedan super exquisitos y deliciosos y espero se encuentren bien para que me puedan acompañar y pues aquí los ingredientes se los paso yo para estos tamales voy a necesitar harina las vamos a hacer de paquete yo voy a usar esta ya depende la marca que quieran usar ustedes tengo una bolsa de espinacas de 8 onzas también la espinaca lo que le quieran poner ustedes yo se la voy a poner toda toda la bolsita tengo un dos tazas de queso mozarella dos chiles jalapeños tengo unas hojas ya lavaditas y las tengo remojando en agua calientita dos tazas casi son dos tazas de manteca sal dos cucharaditas de consomé de pollo royal y mi jarra de agua para amasar la masa de verdad que si ustedes preparan esos tamales estoy súper segura que les van a encantar los van a hacer unos de sus favoritos porque quedan súper riquísimos bueno aquí con lo primero que vamos a empezar aquí voy a empezar a cortar el chile jalapeño miren aquí les muestro como les digo si ustedes el chile este no lo no le quieren poner aunque sea miren pónganle la pura piel y no les queda nada de picoso como les digo si tienen niños no les pongan pero así no quedan picosos y les da un delicioso sabor que no se imaginan así miren quitándole así la la avena con sus semillas nada de picosos que les quedan yo así les quise mostrar para el otro si lo voy a poner enterito miren aquí les digo como lo voy a cortar aquí voy a retirar un poquito más y el otro como les digo si lo voy a poner entero nada más les quise dar así la idea por si lo quieren preparar así les aporta un delicioso sabor a estos tamales bueno pues entonces vamos a empezar a cortar aquí tiene otra semillita más pero no no importa porque el otro va a ir con todo y semillas y todo así bueno entonces lo vamos a llevar de regreso aquí al plato y ahorita lo que voy a hacer voy a empezar a lavar la espinaca muy bien y ya les muestro para ahorita cortarla pues ahora sí miren ya tengo escurridas las hojas ahora lo que vamos a hacer antes de picar la espinaca vamos a poner la manteca a derretir un minutito en el microondas tampoco también le que no les quede muy caliente para que amasen muy bien la masa y no se queme pues miren como pueden ver ya la manteca la tengo derretida miren así nada más para no quemarnos y ahora si en este momento vamos aquí les muestro vamos a empezar a cortar toda la espinaca aquí les muestro un poquito y la demás me quedo yo cortándola nada más les voy a mostrar aquí así miren nada más agarran un puñadito de espinaca y así nada más miren muy fácil y como les digo ya la demás toda la vamos a cortar así así miren acabo de terminar de picar ya toda la espinaca entonces ahora sí vamos con el amasado miren aquí vamos en este mismo recipiente donde tenía mis hojas pues ahí mismo voy a amasar yo mi masa miren vamos a pasear aquí miren vamos a pasear aquí el paquete aquí ya le cayó un pedacito de espinaca la retiro y vamos a empezar a poner aquí todo lo que lleva aquí vamos a ponerle yo le voy a poner dos cucharaditas de royal así miren una dos le vamos a poner las dos cucharaditas de consomé de pollo también la sal ya saben que es a su gusto ok nada más hay que ponerle poquita para que no les vayan a quedar muy salados ahí ya vamos tanteando de todos modos a mí cuando yo la amasó me gusta probar un poquito porque me gusta que queden en su mero punto bueno entonces ahorita en este momentito vamos a empezar aquí a mover la harina con el consomé y la y el royal en este momento vamos a mezclar todo ahora sí vamos a vaciar la manteca aquí miren vamos a sacarle todo que no quede nada no sé empezamos aquí también a disolver a mezclar todo para que nos queden bien ricos el amasado siempre tiene que ser perfecto entre más lo amasen más esponjaditos y delicioso les quedan ahora sí en este momento es donde vamos a ir tanteando el amasado aquí le vamos poniendo agüita esa agüita está caliente está un poco calientita no mucho pero así me gusta este amasar la masa con agua caliente aquí vamos tanteándoles como les digo ay de verdad que animense a preparar esos tamales son súper fácil y bien ricos deliciosos que quedan esos tamalitos de espinaca me encantan muchísimo a mí aquí a la familia también miren aquí todavía le falta aquí les voy a ir mostrando hasta que quede bien perfecta esta masa vamos poniéndole más siempre tienen que ir poniendo de a poco a poco para que no les quede muy aguada pues dándole el tanteo de tomos aquí van a ir viendo ustedes vamos a ponerle más y van a ir viendo como tiene que quedar esta masa pues miren les muestro aquí la masa ya le di algunos 10 minutitos de amasado el amasado como les digo entre más la amasen más ricos les van a quedar y ya al darle un golpecito así es como el cetínico y oigan bien bofita perfecta no les debe de quedar dura ni muy aguada esto es lo perfecto de para el tamal miren perfecta entonces ya en este momento aquí vamos a empezar a vaciar el queso y le damos una amasada también para ir mezclando todo así miren cada cosa que le vayan vaciando el amasado le sirve mejor para que les queden bien ricos y háganlos prepárenlos no es nada de difícil no que no esté no les siente flojera ni ni el pensar me quedarán bien o no háganlos y comentenme el día que ustedes los preparen para que me digan que tal les resultó ustedes esta receta pero sé que si llevan el paso a paso les quedará bien ricos también ahora vamos a ponerle el chile aquí también aquí le damos su amasadita y vamos a ponerle ya la espinaca miren aquí les muestro como les digo parece mucha pero pues entre más mucha mejor nos salen más deliciosos la pongo acá estoy un poquito asoleada pero vale la pena miren que delicia pues miren aquí ya tengo ahora si lista la masa ya me arrime mi olla la mía es así si ustedes tienen otro tipo de vaporera en cualquier vaporera les quedan bien si no tienen vaporera de las que tienen el disco abajo como les digo usen una manual yo ya se los mostré en los tamales que tengo ahí en el canal de tres leches entonces para estos tamales me gusta ponerle yo ya la tengo con agua cuando yo los estoy cocinando este es el truquito que les doy para que no pierdan el sabor un poquito de sal aquí al agua para que no pierdan el saborcito de como ha quedado ya así la masa ok entonces ahora si vamos a empezar aquí les muestro envolver ya también el tamaño de como lo quieran ustedes de grande es como lo van a hacer siempre hay que tomar la hoja por lo mas suavecito y así envolver muy fácil que son miren así y ya nada mas así vamos acomodando aquí les voy a mostrar unos cuantos y ya después me quedo yo este haciendolos las hojas cuando las vean muy grandes también lo que pueden hacer es cortarles un poquito así miren una delicia prepárenlos animense eh así y así ya están viendo que es bien fácil la receta y ya que si se animan a prepararlos aparte de que son bien bien fácil la receta bien deliciosos que les quedan como le aquí es un cuando tengan algún cabellitos las lavamos muy bien pero de repente se viene algún cabellito y pues a mi me gusta retirarlos de todos modos cuando vean la hoja así que es un poquito mas chiquita lo que pueden hacer es encimarle otra que este así chiquita también miren aquí le quedo otro cabellito no me gusta cuando les quedan cabellitos y lo retiramos ok entonces esto es lo que les digo miren cuando vean la hoja un poquito chiquita se ensamblan así dos y nos quedan a la medida que nosotros queremos la hoja miren porque a veces vienen las hojas un poquito chiquitas pero siempre le encimamos dos y que bonitos nos quedan verdad pues miren les muestro el ultimo ya terminamos como pueden ver voy a retirar aquí esto para lavar ahorita muchos trastes bueno pues entonces les iba a decir a mi me salieron 28 era la bolsita era de una libra punto 8 y me salieron 28 tamales grandecitos miren como pueden ver si ustedes los hacen mas chiquitos pues a lo mejor les salen mas si los hacen mas grandes pues menos obvio verdad bueno y entonces es lo que les iba a decir ya que los tenemos aquí de las mismas hojitas que nos sobran vamos a taparlos para que se cosan y el vapor no se escape tan así tan rápido los conserva les conserva así con las hojitas encima conserva mas el el vaporcito y se los este cocinan un poco mas mas este rápido y pues ricos verdad porque para que queden bien cociditos bien deliciosos y aparte les iba a decir me gusta ponerle un pedacito de aluminio a ver vamos a verle aquí asi nada mas miren asi para protegerlos mas del vaporcito se cozan bien ricos y ya nada mas los tapamos les iba a decir si ustedes como les dije como les mencioné en el principio si no tienen una vaporera si yo cuando esa vaporera porque tienen que revisarlos para que no se les acabe el agua porque si no se les pueden quemar y se les ha se saben a un sabor ahumado muy feo tienen que estar revisando ustedes su vaporera si tienen de la otra les recomiendo que le pongan una monedita adentro para cuando ya no tenga agua o les avise la monedita se empieza a mover y le pueden poner poquita agua mas la mía no la mía es así y yo si veo que este si estoy revisando también si veo que le hace falta agua pues la levanto y le pongo pues agua aqui adentro pero esa es la recomendacion que les doy siempre los tienen que estar revisando para que no se les quemen bueno pues miren aqui voy destapando los tamales y ya estuvieron por una hora ocho minutos ahora vamos a revisar a ver que tal nos quedaron huelen tan delicioso aqui la casa rico rico que huele a ver pongo un poco las hojitas aqui y ahi que delicia que ricura mmm huele riquisimo entonces vamos a comprobar si ya esta esto miren que ricura bien calientes despues de una hora diez minutos miren que delicia nos ha quedado bueno entonces apagamos y tambien les iba a decir depende tambien su estufa y su olla eso tambien tienen que chequear ustedes entonces ahorita me voy a servir y probar y decirles que tal nos quedaron bueno pues miren ya tengo mi plato servido y miren que chulada de tamales no y como saben ahorita vamos a probar y este les iba a decir esto los pueden acompañar con un atolito que hay como tres atoles en el canal uno de champurrado el atole de galleta de maria y con un cafecito de olla queda esto va delicioso con eso estos en realidad no necesitan ya ni salsa pero si tu los quieres acompañar con salsa con un poquito de crema tambien los vas a disfrutar ricos pero ya con lo que llevan ya con la espinaca y el chile y el queso no hombre quedan super deliciosos bueno entonces vamos a probar y les iba a decir el tamal cuando ustedes lo lo preparen esta es la manera de que van a saber que ya esta listo no se les tiene que pegar nadita en la hoja miren que delicia miren nomas que color que ricura de verdad que es una receta bien recomendada para que los preparen y entonces con permiso yo voy a probar y ahorita les digo que tal nos quedo pero miren que suavidad que ricura miren mmmm es una delicia tambien calientitos pero aqui vamos a torearlos bien calientitos no dios mio que les puedo decir preparenos una delicia de como quedan esos tamales riquisimos bueno pues entonces ahi tiene una receta mas ojala haya sido de su agrado y si lo fue pues los invito a que se suscriban a que le den like y y y Gracias.